La riqueza más grande que el chupo Fernando y el chupo Fernando tiene que poner la cequilla ¿Está bien? ¡Dale! ¡Dale, Michio Mechete! ¡Dale! ¡Dale, Michio Mechete! ¡Dale, Camelo! ¡Dale! ¡Dale, Michio Mechete! 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 ¡Dale, Michio! ¡Dale, Michio Mechete! 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 A esta hora, va delicado para todas las madres, y muy especialmente para los que ya no tenemos a nuestra madre. Y todas las noches queremos soñar con nuestra madre, la felicidad, el sueño, para nuestras madres. La otra noche, la otra noche, Dios. Yo soñé que mi ala de mi alma a mí me llamaba, la otra noche yo soñé. Venía a los pies de mi cama, y yo como loco me levanté. Venía a la frase, y a beso leco. ¡Oh, milagra! Venía a los pies de mi cama, y yo como loco me levanté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!